Los movimientos y organizaciones sociales, culturales y políticas de Venezuela y Latinoamérica nos concentraremos este 9 de mayo en el Teatro Bolívar de Caracas, en Asamblea Internacionalista por la Paz. Estamos invitando el Polo Democrático, la Asociación Civil Latinoamericana de Migrantes y el Congreso de los Pueblos Capítulo Venezuela. Al pueblo de Venezuela, al pueblo de Caracas e incluso al pueblo latinoamericano a nuestra gran Asamblea Internacionalista por la Paz. Tenemos como objetivo en esta Asamblea reafirmar nuestro compromiso solidario por la defensa de la revolución bolivariana y de la emancipación de los pueblos de Latinoamérica. Esta vez estamos abordando tres temas bien importantes, uno como es la solución a los conflictos en América Latina, la geopolítica del continente y América Latina y otro tema también muy interesante para el contexto latinoamericano como es la paz binacional y la paz en frontera. Es por eso que están invitados todos y todas este 9 de mayo y hacemos esa invitación muy reiterativa porque la paz de Venezuela, la paz de Colombia es la paz de América Latina.